Música Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión el tema será 8 remedios caseros para la trombosis venosa. La trombosis venosa es una enfermedad principalmente del sistema circulatorio, esta se caracteriza por la formación de coágulos de sangre en las venas de las piernas o en casos muy aislados en brazos y pelvis, pero no te preocupes aquí te daremos 8 remedios caseros para sobrevivir la trombosis venosa. 1 agregar en una taza de agua dos cucharaditas de lúpulo seco y dejar hervir durante 10 minutos, se debe tomar esta infusión tres veces al día. 2 aplicar el gel de la penca de sábila sobre el área afectada y dar un masaje durante unos minutos, el gel de la sábila es un antiinflamatorio y analgésico por lo que ayudará que el bulto ocasionado por el coágulo se reduzca progresivamente y disminuirá el dolor. 3 el jengibre contiene magnesio y zinc, por lo que ayuda a mejorar la circulación. Hervir una cucharada de jengibre en una taza de agua durante 10 minutos, colar y tomar dos veces al día. 4 aplicar sobre el área crema de árnica y masajeado a hervir durante 10 minutos un puñado de flores de árnica en medio litro de agua. Dejar enfriar y aplicar con un paño sobre el área para así mejorar la circulación. 5 la pimienta cayena. Tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a evitar y tratar los coágulos de sangre. Y no solo esto, sino que además ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones y como sabemos la tombrosis venosa es un poco dolorosa. En una taza de agua hirviendo, verter una cucharadita de pimienta cayena, tapar y dejar enfriar. Tomar dos tazas al día de esta infusión. 6 comer ajo, pimentones y cebolla. Puede prepararse a comidas que tengan estos ingredientes, como una salsa o ensaladas. El ajo y la cebolla contienen antioxidantes, mejora los niveles de colesterol y además contiene compuestos activos que ayudan a reducir la presión sanguínea. 7 consumir pescado, ya que son ricos en ácidos grasos omega 3, por lo que mejora la circulación, ya que tienen una acción antiinflamatoria, lo que hace dilatar las venas. Fluidifica la sangre y reduce el riesgo de que se formen trombos o coágulos. 8 mezclar 5 cucharaditas de arcilla verde en una taza de agua y formar una masa, aplicar en el área y dejar reposar hasta que se seque. Retirar con jabón y agua tibia. Durante la trombosis venosa hay que abstenerse de ingerir alcohol, fumar y consumir algún tipo de estuperfacientes. Para prevenidas se recomienda tomar abundante agua, no durar mucho tiempo sentado o levantado y comer de manera saludable. Estos videos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico experto en la materia. Por último te pediría solo 3 cosas. 1 para enterarte de nuevos videos de manera rápida tan solo lo guídate activando la campanita y clic en la casilla gracias. 2 si te gustó el video apóyame con un me gusta y compártelo en tu red social favorita. Si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. 3 por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos videos y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti nos vemos hasta el próximo video. Por tu atención gracias.